Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Estoy deadheading otra vez. Estoy volando sky west esta vez. Llegué a Colombia, Missouri. Estoy cansada y solo hice un vuelo y ni siquiera lo trabajé. Muy bonito hotel. Tengo dos camas y hay un día hermoso. No quería venir a trabajar. Como saben, las cosas están un tantito peor. Pero está bien, está bien. Ya recibimos una carta de la compañía diciendo que nosotros somos personas esenciales para esta situación. Tiene sentido porque nosotros transportamos pilotos de Amazon, de FedEx. Entonces ellos necesitan volar para allá y tomar ese avión para traerlo y así. Para que todas las personas que ordenamos cosas en internet no nos falte nada durante esta crisis. Entonces pues sí tiene sentido, pero a la vez tuviera más sentido si nos quedamos en la casa todos para que esto se desaparezca. Y así volvemos otra vez a la normalidad. Acá atrás está el hotel donde me estoy esperando y aquí está Hooters, súper cerca y el día está bello. Todavía no sale el sol en Dallas y yo ya estoy en casa. Volamos con tan solo cuatro pasajeros. O sea, es ridículo. Y luego ese mismo avión va de regreso hacia El Paso, creo. Y solamente va a llevar dos pasajeros, si pueden creer. Nos hacen despertar a las tres de la mañana por cuatro personas que deberían estar en su casa. Estoy desde mi casa. Ahora no fui a trabajar. Me tocaba ir a trabajar, pero todos mis vuelos fueron cancelados. Miren, les muestro. Pero ese último video que vieron fue desde hace una semana. Estos son todos los vuelos cancelados de ahora. Tenía tres vuelos. Y pues sí, ya más o menos lo presentía porque tenemos un grupo en Facebook. Todos los que trabajamos en la compañía y nos estamos avisando de qué está pasando. Cuántos vuelos han trabajado y eso. Y todos pusieron de que básicamente todos los vuelos estaban siendo cancelados. Bueno, no sé si les he contado, pero mi esposo trabajaba en un restaurante. Pues ya no trabaja, obviamente, porque pues todos han sido cerrados básicamente. Y ahora lo que está haciendo, aprovechando este tiempo libre, que no tiene tiempo libre. Siempre pasamos ocupados en estudiar, enfocarse en la escuela. Y pues para primeramente Dios, cuando ya todo esto pase, Él se pueda graduar y pues conseguir un trabajo mejor. Así que siempre Él se la ha mantenido ocupado. La verdad, ahora estamos arreglando un poquito la casa. Nunca le hemos puesto como enfoque a esta casa. Nos movimos cuando ella estaba embarazada de mi hija. Solo le cambiamos los pisos y la pintamos. No le pusimos nada de entusiasmo, por decirle así. Nada de así como cositas que nos gustaría tener. Y pues ahorita lo que estamos haciendo es cambiando las puertas. Estamos haciendo varias cositas en la casa. Siempre nos mantenemos ocupados, aunque estemos aquí en la casa. Y pues mi hija nos mantiene ocupados como quiera, pero queremos decorar un poquito la casa. Pues ponerle un poquito más de esmero a sentirnos más mejor. Porque pues sí, como les digo, siempre los dos ocupados, siempre los dos haciendo cosas. Y así cuando ya Él regrese a trabajar como de lo que está estudiando, Él ya se enfoque a trabajar y yo a la casa y sentirme cómoda en la casa. Entonces ese es el proyecto que estamos haciendo ahorita. Y voy a limpiar porque ayer me atuve de que no iba a ir a trabajar ahora. Y no hice nada, así que voy a ordenar y limpiar. ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Estaba también viendo en mi último video que hice cuando les... Creo que el título era Casi ya no hay pasajeros. Vi muchos comentarios de ustedes de muchos lados, de muchas partes del mundo. Ahora estaba pensando que si sería buena idea si ustedes querían salir en uno de mis videos y hacer un pequeño video grabándose, contándome cómo están pasando esta cuarentena y yo ponerlos todos juntos y ustedes solo mencionan su nombre, de dónde me están mirando o de dónde son y qué están haciendo, cómo se la están pasando para entretenerse. Y así yo voy a poner todos esos videos juntos, todos los que me siguen, pues lo miren y pues sí, pienso que es buena idea. Haga un pequeño video con su teléfono, no más que sea en una horizontal. Este, le voy a preguntar al esposo porque estoy cansada, estoy cansada de andar limpiando. Yo sin hablar nada voy a poner todos esos videos juntos y lo voy a poner aquí en mi YouTube para que pues los demás vean. Y ya, este, me lo pueden mandar a mi Facebook o a Instagram en la, por mensajes, por messenger. Solo tienen que buscarme como arroba mariarodas con tres S al final. Voy a estar muy emocionada de verlos de dónde me están mirando y pues por fin conocer a algunos de ustedes físicamente ya que solo los leo en los comentarios. Aunque a veces no les contesto en los comentarios, pero créanme que los leo todos, siempre estoy pendiente de sus comentarios. Y pues ya, así que voy a esperar sus videitos. Debe ser hora de comer y vamos a comer unos baked potatoes con estos steaks. Vea, vamos, que se vea a Clary. Sí, papá. Sí, papá. Te voy a poner zapatos, ¿ok? Siéntate. Te voy a poner zapatos. Voy a mostrar cómo van las cebollas que sembramos hace dos, tres videos. Les mostré que estamos sembrando. Y ya plantamos el tomate. Es el tomate. Acá creo que era la sandía. Esta era la sandía, ¿verdad? Sí. Qué emoción. Hola, Josephine. Hola. Esta maca mi mamá me la regaló hace como tres años. Y todavía está buena. ¿Quieres subirte a la maca con mamá? Sí. ¿Te gusta la maca? Sí, papá. ¿Qué te pasa? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No grites. Tienes que gritar, mi amor. Tienes que decir, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tienes que gritar, mi amor. ¿Tienes que gritar, mi amor? Oscar extraña el restaurante. No. No. No era tu trabajo de sueño. Es una fuente de mi estrés. Dicen, estaba leyendo algo que sí. Es verdad que cuando escuchas a alguien y sus conversaciones se te meten a la cabeza. Y aunque tú quieras o no, están en tu cabeza y se procesan. Entonces, en el bar siento que chingos de gente. Cada día. O sea, cuatro o cinco chingos a la semana. Por muchas horas. Escuchando las conversaciones de todos. Es como, está en mi cabeza. Muchas voces. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado para escuchar a otras personas. O sea, aparte porque pues ya llevas como diez años, ¿verdad? Trabajando para... ¿Cuánto? Sí. Total, sí. ¿Te imaginas? Diez años sirviendo gente. Ay, no. Ya estoy listo. Estás listo para graduar. Vamos a hacer. Todos tus videos para que me dejes graduar. Para que te entretengas. Estás listo para que te entretengas. Estás listo para que te entretengas. Ya la! Ya la. ¿Quieres ir? Sí. Estás listo para que te entretengas. Entretener a una niña de dos años Estando encerrados aquí en la casa A veces es un poquito complicado Porque pues ella siempre quiere estar haciendo cosas Y le ordené todas estas cositas Para hacer con el Con la plastilina, figuras y eso Y pasa horas y horas Este Jugando Mi amor no te lo voy a dar Ok, ok, ya te voy a quitar el play-doh No mamá Ok Vamos a hacer figuras, ok Tiene esta escoba Que resultó ser bien chiquita Y parece que es el destapador Del baño Del Del toilet Pero no es Es una escobita y un recogedor Pero está muy chiquito Mira Vale No puedes barrer porque está bien chiquito Es de juguete mamá ¿Juguete? Juguete Juguete Yo quería que barrieras Porque siempre que estoy barriendo Tú quieres estar barriendo también No, el rolito más grande de este ¿Esta? No, el otro ¿Esto? No 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 Mira Estamos mostrando el cuarto de Josephine Por estas puertas también se van a ir Porque son las puertas viejas Y pues estamos poniendo las blancas Compré este mueble en Target Para que guarde ya sus juguetes y eso Y este Pues sí, es blanco Como va a ser este mueble también Este mueble va a ser blanco Un día, un día va a ser blanco Y mi esposo me puso estos para poner libros Pero no se pueden mantener ordenados Porque mi hija los está agarrando Ni siquiera lo leo Nosotros intentamos a veces leerlo Pero es bien Es imposible a veces porque ella nomás quiere estar pasando las páginas Pero pues sí, aquí lo voy a decorar bonito Compré ese espejito en Target No sé dónde lo voy a poner Y no sé qué voy a hacer con este cuadro también No sé si dejarlo, no sé Tengo que poner todos los muebles Blanco y gris, pienso Y le voy a poner algo femenino Para que no se vea así todo triste Pero se me hace clásico, se me va a ser bonito Le voy a mostrar ya después cuando ya tenga todo listo Y le compré estas en Amazon Estas cobijitas de mini Pero como que no me gustan O sea, no va a ir con el cuarto Pero a lo mejor eso va a ser lo femenino de mí Hoy esta casita de mi hermana Se la regalaron a su hija hace como 15 años Y nunca la armaron Porque es difícil armarla Y mi esposo comenzó a armarla Pero nunca la ha terminado Entonces ahí la tienen Ya la manchó toda Pero pues como quiera todo esto va a ir Con este material Se va a cubrir Y está muy bonita Tiene las ventanas Y todo Y pues sí, ahí la lleva Ya terminé con los cuartos Con los baños Ahora me moví para la cocina No es que ande haciendo súper limpieza Todo el tiempo cuando estoy en casa Estoy limpiando Pero ahora como que le eché un poquito más de ganas Quizás a los cuartos La cocina siempre la estoy limpiando Siempre estoy lavando platos Y eso Pero este Ahora me enfoqué más en los cuartos Como les digo Y estaba un poquito Este Cansada Ando llorando Así que la voy a reanimar con fruta Y le vamos a poner papaya ¿Qué más? Banana Obviamente Un poquito leche Y compré hace unos días Estos Blueberries Strawberries Congelados Yo les voy a poner Aquí lo también Bueno, yo les voy a poner Strawberries Naturales Voy a poner Blueberries Y raspberries ¡Suscríbete al canal! Esta, Cruzitas, yo subí me anda remedando con la tabla y según ella está. lo que ando también esta cruzita se la hizo mi papá cuando me las trajo cuando no sé como tres años no mi amor están para que te cuiden en la noche mira aquí aquí van a estar abajo de tu camita ok son de palma bendita y la cama como ven no la arreglé bien porque como quiera ella la destruye a cada ratito pero ya estamos acá relajados a ver una película mi hija ya se durmió pero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse si les gustó y nos vemos hasta la próxima adiós